investigadora y activista de derechos humanos y de la organización Nosotras por Todas, como ven allí en su camisa. Muy buenas tardes, bienvenida a Argumentos. Gracias Rosa por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y estar con nosotros. Hemos venido pues hablando en el transcurso de este programa de la participación de la mujer en la política, en la comunidad, en la sociedad, en distintos aspectos y cómo lograr el empoderamiento femenino y superar los problemas que en la actualidad pues todavía en pleno siglo XXI pues nos enfrentamos las mujeres, hay sexismo, machismo, entre otros problemas a los que la mujer hoy por hoy se enfrenta. Sin embargo, pues que eso no sea una limitante, que se pueda avanzar en medio de las dificultades. Sí, fíjate, Nosotras por Todas de hecho es un programa de formación que lo tiene clarito. Nosotros no somos un programa más de empoderamiento femenino, es un programa de formación política para mujeres que tienen aspiraciones de poder. Es un programa que está diseñado para liderar juntas. Nuestro nombre lo dice, Nosotras por Todas. La idea es que podamos generar unas herramientas que permitan a las mujeres acceder a los espacios efectivos de toma de decisión. Pasa un fenómeno y no es exclusivo en Venezuela. Las mujeres tienen un rol fundamental en la convocatoria, en la movilización, en la articulación de las bases en el seno de los partidos políticos y asociaciones con fines políticos, incluso las organizaciones gremiales y sindicales. Pero luego, en los procesos electorales, las mujeres no terminan siendo las candidatas, siguen siendo candidatos, en su mayoría hombres. Entonces, nosotros hemos apostado por generar un, o ser un semillero de una generación de mujeres políticas que puedan acceder al poder y que efectivamente pueda transformar la política desde los espacios de toma de decisión. Ahora bien, ¿cómo lograr que esto ocurra? Decía nuestra invitada anterior, bueno, no estamos pidiendo tampoco que se nos regale pues el cupo de ser candidata a un cargo, por ejemplo, de elección presidencial o de gobernadora, pero lo cierto es que a pesar de que en el registro electoral la mayoría del padrón electoral, por ejemplo, son mujeres, cuando se va a ver los cargos, a medida que el cargo es más alto, menor es la participación de la mujer en estos escenarios. Fíjate, pasa, yo eso lo podría responder con otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué decimos que se nos va a regalar? Si te lo acabo de decir, las mujeres son las que articulan, o sea, un gran trabajo de articulación. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es la traba allí? Que las mujeres están liderando espacios, pero ¿por qué no llegan, digamos, al final, no? El tema de la paridad, por ejemplo. Porque en pleno siglo XXI, como tú lo decías al principio, seguimos enfrentando una barrera fundamental en el acceso de la mujer a los espacios de toma de decisión y es que pareciera que el espacio de la mujer y los asuntos de la mujer son asuntos domésticos. No se asocia a la mujer y todavía cuesta, hay mucho camino por recorrer y no se asocia a la mujer con lo político. Y no, los asuntos de la mujer son asuntos políticos. Además, ha sido comprobado en procesos de mediación, de resolución de conflictos, de creación de procesos de paz duradera, que la participación de las mujeres en los espacios de negociación, de construcción de paz, ha generado que estos procesos sean duraderos. Las mujeres están preparadas para ejercer el poder, las mujeres están preparadas para administrar, digamos, el ejercicio de la autoridad. Solo que se nos ha ido, por muchos años, se nos ha confinado al espacio de lo doméstico. Al espacio doméstico y a veces también comentarios sexistas. Por ejemplo, recuerdo ahora unas declaraciones que daba la actriz Fabiola Colmenares, que cuando incursionó en la política, ella dice que se sintió mal cuando sus compañeros de partido, pues en algún momento comentaron, ¿qué tal si Fabiola saliera en traje de baño o en la campaña? ¿Con eso aumentaríamos seguidores? Ese tipo de comentarios en referencia también al aspecto físico, ver a la mujer como un objeto y no como un sujeto de acción. No, y además con unos patrones machistas, con unas micro y macro violencias normalizadas. O sea, nosotros cuando iniciamos la primera cohorte de Nosotras por Todas, fue un programa dirigido específicamente a mujeres jóvenes que hacen vida en el seno de los partidos políticos, de las organizaciones gremiales y sindicales, de las organizaciones del tercer sector, con fines políticos, o sea, mujeres que están decididas al llegar al poder. Y cuando hicimos un focus group, lo primero que nos encontramos, que nos decían las muchachas, era que ellas querían tener herramientas para generar sus propias campañas políticas y sus propias campañas comunicacionales, porque en el seno de los partidos, y los partidos de mayor tradición en nuestro país, ellas son sometidas constantemente a violencia, o sea, que generalmente tienen que, son enfrentadas o enfrentan agresiones, agresión, inclusive violencia, acoso, en el seno de los partidos, y decían, bueno, nosotras no queremos tener que enfrentarnos a Operación Colchón, porque nosotras queremos poder gestionar fondos para nuestras campañas, porque tenemos las capacidades. Luego tú decías al principio otra cosa, no decías, no queremos que nos regalen. Claro, es que no se trata. Nos obligaron a creer que para que lleguemos a los espacios nos los tienen que regalar, y es mentira. Claro. Constantemente nos encontramos mujeres preparadísimas, valiosísimas, con un liderazgo a prueba de balas, porque está comprobado en sus comunidades y en los espacios que ocupan, y mujeres que constantemente se sienten obligadas a seguir demostrando lo capaces que son, a seguir generando o pidiendo o requiriendo la valoración y el reconocimiento por parte de los otros. Actualmente las mujeres venezolanas son muy preparadas, y las mujeres en el mundo además, o sea, no nos los están regalando. Yo me he encontrado con mujeres jóvenes, lideresas, natas, que tienen además una capacidad de movilizar gente que me dicen, yo no quiero ser una mujer cuota. Pues yo les digo, prefiero votar por una mujer cuota que seguir votando perennemente por los hombres y que los asuntos de las mujeres los sigan decidiendo los hombres. Pero no pasa solo por el abordaje individual de las mujeres. O sea, nosotros nos dimos cuenta cuando terminamos nuestra primera fase de este proyecto, nosotras por todas, que este trabajo no basta con darles unas herramientas a las mujeres, porque a nosotros no nos sirve que las muchachas aprendan a comunicarse, que tengan unas herramientas de oratoria, que tengan unas herramientas de negociación, que tengan unas herramientas de generación de contenidos para sus campañas comunicacionales, si luego cuando van a los partidos, en el seno de los partidos, se encuentran que los partidos en Venezuela no tienen política de protección para las mujeres contra el acoso y la violencia, no tienen políticas de paridad, que en Venezuela, de hecho, la legislación o los reglamentos en términos de paridad para los procesos electorales son coyunturales. Nosotros no tenemos una ley que garantice la paridad en todas las elecciones, sino que han ido sacando ordenanzas o reglamentos para procesos electorales específicos. Y luego pasa otra cosa, la instrumentalización del rol de liderazgo que tienen las mujeres. Muchas mujeres arrancan los procesos, las campañas electorales en las listas, pero luego al final resulta que los partidos le dan unos circuitos no salidores, luego de estar en primera o segunda en la lista, vas al último lugar en la lista y luego quedas como suplente. O sea, pareciera que el rol de las mujeres es un rol decorativo, es un rol de acompañamiento, es un rol de asistencia, porque pareciera que los únicos que tienen la capacidad para ejercer los asuntos que son públicos son los hombres. ¿Pasó algo con el liderazgo, por ejemplo, de Lady Gómez en el estado Táchira? Pues lamentablemente su participación por otras razones de tipo político quizá, pero lo que tú mencionas es evidente, pues el liderazgo que tienen ciertas mujeres en espacios, en ciudades, en estados y cómo a nivel nacional además impulsar ese liderazgo femenino en momentos que son también tan cruciales, en momentos que se habla de transición política, en momentos que se habla de cambios, de palabras como reconciliación, por ejemplo, de negociación en lo que las mujeres juegan un rol fundamental. Pero además, fíjate, en los procesos de negociación de Noruega, República Dominicana y México, ¿cuál ha sido la presencia de las mujeres? O sea, en estos procesos es importante que las mujeres tengan una participación y no lo han tenido, ni de parte del oficialismo, ni de parte de la oposición. No ha habido mujeres. Delcy Rodríguez, creo que en el último proceso la oposición incorporó una mujer, pero no ha habido. Pero no están en los puestos de decisión. Y pareciera más bien que, mira, a mí me pasó algo muy cómico en una oportunidad. Y ya para finalizar, que el tiempo se nos acaba. Recientemente, y me decían, Francia, te vamos a invitar a un espacio, pero bueno, es porque hay que darle algún tipo de equilibrio al panel, hay puros hombres en el panel y queremos que haya una mujer. O sea, yo no creí en ningún momento que ese espacio era porque quería que hubiera una mujer. A mí me dijeron, porque hace falta una mujer, pero yo merecía estar allí. Y yo estoy convencida que merecía estar allí. Y en la medida que nosotras seamos capaces de reconocer que merecemos estar allí porque tenemos las capacidades para hacerlo, vamos a comenzar a generar esos pequeños cambios. Que es lo que hablábamos, que dicen, pero estos grupos que buscan, ¿no? No, no, no es que te regalen el puesto, no es que porque necesitamos el equilibrio, no, sino porque la mujer está en condiciones y está capacitada para todos los cargos que hoy está en discusión y en todos los escenarios, no solo en el escenario político. Claro, pero no es solo insistir, no es que me regalen el puesto, es que también pasa porque necesitamos, nosotros no entendemos a los hombres como adversarios, ¿no? También pasa porque los hombres y las estructuras de ejercicio de la política sean capaces de reconocer que es importante comenzar a ceder los espacios. Si no comenzamos a ceder esos espacios, no vamos a poder llegar. Y si no llegamos, no vamos a poder generar políticas públicas con enfoque de género, gobernar con enfoque de género, generar con enfoque de género, impartir justicia con enfoque de género y pasa también por deconstruir esas concepciones o esa forma de entender los conceptos. No me estás regalando nada, pero sí es importante que comencemos a ceder espacios para que las mujeres puedan llegar. Gracias, Francelia Ruiz, por tu análisis, por estar con nosotros acá en Argumentos, dando esta visión tan importante en momentos coyunturales en los que el mundo necesita que las voces de las mujeres sean cada vez más escuchadas y no porque no lo regalen, sino porque merecemos estar en esos espacios. Y lo decimos desde este espacio, conducido también por una mujer. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Agradecemos a Francelia Ruiz por estar con nosotros. Nos vamos. Y recuerden, nuestras cuentas en redes sociales, arrobaargumentos-gb en Twitter, arrobaargumentos-gb en Instagram. Nos despedimos.